Alberto va recolectando fotos. No sé qué te pareció lo que viste hoy. A mí me da mucha vergüenza el presidente que tenemos. Esa foto me da mucha vergüenza. Porque en Argentina tenemos aproximadamente 250.000 venezolanos. Y cuando te cruzas con un venezolano te cuenta cómo fue perseguido. Y si querés ir a lo institucional, Bachelet te cuenta cómo hubo violaciones a los derechos humanos. Y nuestro presidente no solo se saca una foto con un dictador, que no lo digo yo solamente, lo dicen las instituciones internacionales, las Naciones Unidas. Su relator a las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, me parece que bastardea una tradición política argentina. Esto me da mucha vergüenza. Ahí me pasaron yo cuando me vas a sacar un ratito y voy a tuitear, porque yo seguía mando a buscar algo de Alberto. Hace 10 minutos decía que en Venezuela había dictadura. O sea, es el mismo personaje. Es muy triste. Me da tristeza la imagen nuestra en el mundo. Y también me da tristeza hablar tan mal del presidente que tenemos, porque yo puedo tener diferencias ideológicas, pero hay una investidura presidencial que el primero que le ha bastardeado y le ha denostado es él. Ahora, cuando arrancábamos también el programa, hablábamos con Martín sobre el capítulo judicial. Martín, vos contabas que hoy el procurador dijo, miren que Uñac no está habilitado para jugar, para ser candidato. O sea, el fiscal de la Corte Suprema dijo, Uñac no juega. Dictaminó eso. Ahora tiene que resolver la Corte. Es una de las varias causas que tiene la Corte de lo que podemos llamar la judicialización de las elecciones. Hoy tiene Uñac, porque Mansur ya se bajó, ya queda un abstracto. Uñac, Infran. Tiene la de Uñac, tiene la de... Lo tenemos en placa. Ah, dale, dale. Para ver, para ir... Dale, vamos por orden. Vamos por orden de aparición, digamos. Exactamente, por orden de aparición. Por orden de lo que fue quedando. Lo primero es San Juan, la de hoy. El procurador dijo, Uñac no puede ser candidato. Listo. La Constitución se lo prohíbe, ahora hay que esperar. Bien. La palabra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Constitución, que va a ser la última. Bien. Segundo, Tucumán. Ya quedó un abstracto porque Mansur se bajó. Exactamente. Ahora, ojo, que la Corte igual puede llegar a decir algo. Porque en el año 2013, cuando fue el caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, Zamora también se baja. Y sin embargo... Igual la Corte resuelve. Bien, buen dato. Porque es una forma de dejar un antecedente a futuro. Bien. Esto está resuelto. De hecho, la Corte Suprema levantó la prohibición sobre las elecciones. Y Tucumán ya puede organizar sus elecciones. El 11, ¿no? El 11 de junio. ¿11 de junio? Sí, señor. 11 de junio. Y el 12 es la reunión del CFI con los gobernadores para ver... A mí lo que me decían hoy es, tenemos que lograr que Guado le caiga bien a esos gobernadores para terminar de cerrar. ¿Quién acompañaría a Guado? Bueno, ahí está. Entre Zamora, Quintela, Mansur, ponés el nombre que quieras, Scioli también dice que Mansur, se están revoliendo gobernadores. ¿Por qué sería lo inteligente? Se están revoliendo gobernadores. Porque si no, eso va a generar revendía. Ojo, Gustavo Sáenz, el salteño, después de los acuerdos del litio en China. Exactamente. Van a crecer las acciones de este gobernador. Ahora, te voy a pedir la mirada de lo que está pasando con la Corte, pero para que la gente entienda. Este fue entonces Tucumán. Avancemos. Formosa. Formosa, con Ifran, que va por la octava. También fue octava como gobernador, si contás la de vicegobernador, décima. Ah, bueno. Décima. Porque fue dos veces vicegobernador y después siete veces gobernador y va por la octava. Bien. También acá se está objetando la constitucionalidad de la candidatura. Hay una diferencia. La constitución de Formosa, guste o no, dice que la reelección es indefinida. La constitución de Santa Cruz. Formosa. Exactamente. En los casos de Tucumán y de San Juan, había un análisis de cómo interpretarlo. Hay que ver qué es lo que hace la Corte. Antes de ayer hubo una bomba política que yo hablaba con algunos intendentes, inclusive de Ajustos Porecanos, que me decían, si esto sale, rompe a todos en cruzado, que es reelecciones indefinidas en la Provincia de Buenos Aires. Se presentó también un dirigente político, el presidente del partido País de Provincia de Buenos Aires, le pidió a la Corte Supre. El doctor Alba. Le pidió a la Corte Supre. 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 Para mí es el dato, ¿no? Pintó Alba. ¿Valvo, tenés idea de quién le pidió a Alba hacer esto? No, no tengo el dato. Si lo tuviera no lo diría tampoco. Está bien. Esos son códigos en la política. Está bien, claro. ¿Por qué te lo voy a contar? Por la vez sincero. La última fue Alba. Supongamos que fue Alba. Eres el presidente del Partido País Sí, y Nito Artaza también lo hace Por motus proprio y contra Jorge Macri Supongamos que sí No, no, no Estoy de acuerdo con vos ¿Nito Artaza jugó solo? ¿O le habrá pedido a alguien que vaya contra Jorge Macri? No importa Tenemos los papeles en orden con Jorge Bien, pará, entonces Esto, y después La casa está en orden El planteo ante la corte también por la inconstitucionalidad De la re-reelección de los gobernadores Con una aclaración La constitución de la provincia de Buenos Aires No dice nada respecto de eso Se lo deja una ley Que esta fue la ley que Primero sacó Vidal Cambió Y se va de cuando Ah bueno, le estiramos un periodo más Contamos este como el primero Y demás, pero también está En la corte Todo esto es, capítulo si querés Provincial Ahora va a venir Bueno, lo de Jorge Macri Es un adelanto De cosas que pueden llegar a pasar Que pueden llegar a pasar Porque las candidaturas En la ciudad de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires Y las nacionales Todavía no se formalizaron Ahora, pará Porque ahí, Waldo Ayer Martín decía algo que era clave Que es Entend... La verdad que a nosotros Cuando decimos Mirá, cuatro días de la elección Tenga o no tenga razón Pero entonces la corte se mete Mansur se baja La elección estaba preparada Agniac dice que sí, que no Y Martín decía Bueno, pará La justicia se mete Porque la política no lo resuelve Todo esto termina ahí porque Bueno, ustedes hablaban A ver Decían Martín decía De la judicialización de la política Yo creo que En muchos casos Es la política Desconociendo la ley Hay una ley Hay que cumplirla Y está bien Cuando hay diferencias Entre criterios Tiene que definir un juez Si no, ¿quién define? El que tiene más fuerza El que grita más fuerte El que tiene más predicamento En los medios Bueno, para eso está La justicia electoral Esa es la misión De la justicia electoral Entonces Nombramos jueces En el fuero electoral Sí Y cuando les llevamos las cosas Decimos La justicia no tiene que meterse En la política Es medio con un oximorón Una contradicción ¿No te hizo ruido El fallo de la corte A cuatro, cinco, cinco ¿Cuántos días? Cinco días Cinco días De las elecciones no Sí, me hizo ruido Me hubiese gustado Que lo hagan antes Pero también Me hacía ruido La reelección de Mansur Y también me hacía ruido La reelección de UNIAC Digo Es hora de que De que aprendamos un poco Yo coincido Y va en contra de mis A ver De mi ideología Porque me ha tocado ir a Formosa Fui mucho a Formosa Durante la pandemia Coincido que el caso de Formosa Es distinto Porque la constitución de Formosa Dice Reelección Ahora, también debo decirte Que hay tratados internacionales Que lo dicen claramente Que cuando alguien Se perpetúa en el poder Se termina la democracia plena Para que haya democracia Tiene que haber elecciones Pero solo con elecciones No alcanza la democracia Yo llegaba a Formosa Declarado persona no grata Por los 27 municipios de Formosa Y el policía ¿Vos sos persona no grata? Por todos los municipios Los demócratas Tenemos alguna jucarda A mí Todos los municipios de Formosa Me declararon persona no grata El mismo día Pero en margen de eso Llegaba y el policía Literal Junto con Mónica Fui con Mónica Frade Diputada de la coalición Con Sebastián Salvador El hijo de Daniel El que fue vicegobernador De María Eugenia Se cuadraba a la policía Con el barbijo Y nos decía No lo puedo decir sin barbijo Pero gracias por venir a pelear Por este ¿Estás jodiendo? Sí, claro 70% de empleados públicos 95% del presupuesto De Formosa Es coparticipación ¿Y por qué gana entonces? ¿Por qué arrasa? Porque si no Si vos no votás Donde no tenés empleo privado Donde depende del Estado Donde depende de un subsidio Un contrato de un plan Si no votás en Fran Te tenés que ir de la provincia Entonces Comienza a haber una Democracia imperfecta Que hay elecciones Pero el mismo Que a vos Te paga el sueldo Es el que vos tenés que votar Porque además Hay coacción Hay amenazas Hay amedrentamiento Hay un síndrome de Estocolmo No hay democracia plena Ahora, Gualdo Dale, Edi El presidente Mauricio Macri No tuvo mala relación Con el gobernador Infran Tuvo una buena relación Mirá, vos tenés que tener una relación Vos tenés que relacionarte Con quien votan Los ciudadanos Ahora, también tenés que decir Las dos cosas Yo la digo Si el día de mañana A mí me toca ser gobierno Y me toca ser ministro Y tengo que pararme En un acto público Con Infran Me pararé Ahora, no me parece No me parece parte De una democracia plena La verdad que a mí Me parece que se pueden hacer Claro, como decís La silla vacía no Se deben hacer las dos cosas Vos tenés que ocupar Los lugares institucionales Ahí mi amigo Campolongo No me va a dejar mentir Una frase De la liturgia peronista La única verdad La realidad Y tenés que La política es administrar realidades La realidad es que Infran Gobierna Formosa A mí no me gusta Que esté hace 10 periodos No me parece democrático Plenamente Pero está Y yo Debo reconocer el lugar Incluso aunque no me guste Y debo combatirlo Desde otro lugar Como lo hago Desde los medios Yendo allá Tratando de De convencer a la gente Y tratando también De que se entienda De que eso no es Un proceso democrático Pero y cuando Cuando Macri dijo Esto de los feudos Que después Dijo Quiero aclarar Que no habla de Gerardo Morales Seudo 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 ¿Eh? Después dijo Seudo Claro Dijo bueno Jujuy No me refiero Jujuy Hablaba de las elecciones Provinciales Ahí Es plantear Que la gente Entonces No sabe votar A mí no me quedó Muy claro Esto de Bueno Ya va a llegar La libertad Para ellos Bueno Pero si una comunidad Vota En la ciudad de Buenos Aires Gobierna el PRO Hace 20 17 años 16 16 años Quizás Me imagino que si Santoro Estuviera sentado acá Te diría Bueno Viste Pero al final Usted también No 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 Una cosa Para para Eso de que la gente No sabe votar Yo no acuerdo Hay una mixtura Una melange Si querés De muchas cuestiones Que hacen al voto Hay provincias Donde Está Tan cooptado El entramado social Con la política Que el 70 80% De los Habitantes De la provincia Reciben un sueldo Del hombre que votan Entonces Es imposible Eso es un feudo La verdad que En la ciudad de Buenos Aires Si mirá la cantidad Si mirá la cantidad De empleados públicos Por cantidad de habitantes Es de la más baja Del país De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad de Buenos Aires